hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial una vez muchas gracias por estar aquí en nuestro canal esta vez les traigo una falla típica de estos televisores samsung y la falla es la siguiente como ven vamos a encenderlo ahora y esperamos que encienda que del vídeo y ya van a ver la falla el momento está encendiendo y esta es la falla la falla es intermitente el vídeo es intermitente viene y se va la imagen esta es una falla que que muchos de estos televisores a los años presentan lo único que les quiero pedir es que si quieren saber más de esta falla se queden con nosotros hasta el final del vídeo este para que vean nuestras técnicas de reparación es muy muy importante además de eso también les pido que se suscriban a nuestro canal que nos regalen un like que compartan nuestros vídeos en las redes sociales y que además acciones la cargarita para nuevas notificaciones también quisiera aprovechar la oportunidad para dar un saludo a todas aquellas personas todos aquellos amigos de centroamérica que nos están visitando muchísimo como la gente de méxico este que de verdad entra mucho a nuestro canal aquellas personas de argentina que también están entrando muchísimo a nuestro canal a los amigos de perú que de verdad es un país muy bonito estuve hace tiempo por allí también quiero darle las gracias a nuestros hermanos de colombia que también nos visitan muchísimo y sucesivamente a muchos amigos de algunos otros países pero principalmente por los momentos estos cuatro países que nos están ayudando muchísimos juntos por supuesto con nuestro país con nuestro país pues nuestros venezolanos nuestros amigos venezolanos que también entran cada vez y nos hacen sugerencias y nos ayudan y cuando yo me equivoco me lo dicen pues muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros lo que me queda es decirles que me acompañen a resolver esta falla y que dios los bendiga primero que nada vamos a revisar este esta falla o vamos a explicarle más o menos de dónde proviene esta falla esta falla como ustedes están viendo aquí este el circuito el snorke de pantalla y esta falla sucede por muchísimas cosas podría ser por agotamiento de la pantalla que los cátodos han agotado y tienen bajo voltaje y ya no funcionan esa es la primera posibilidad la segunda posibilidad que este circuito el tda 6107 que es el que pertenece a nuestra pantalla esté dañado esté presentando algún tipo de falla y podría estar mandando nuestra pantalla apagarse ya que de aquí junto con el integrado jungla proviene el circuito entre entre los dos se hace el circuito a cabe el circuito a cabe es el que se encarga de proteger el equipo proteger la pantalla cuando hay algún bajo voltaje en la misma si la pantalla está fallando el circuito a cabe se se ve se dispara si está fallando este integrado también se dispara el circuito a cabe que el circuito de protección de la grilla g2 de la pantalla oigan bien para qué le puedan explicar a otras personas y también otra falla que nos da esto es este este condensador que está aquí que cuando tiene un desgaste también hace lo mismo nos nos apaga y nos pone en negro la pantalla cuando está muy malo nos pone en negro pero cuando está desgastada también es al mismo que vamos a hacer vamos a probar todos estos circuitos aquí y vamos a probar también el voltaje ya les explicó directamente en el plano aquí ya tenemos el diagrama del circuito y nos vamos a enfocar directamente en la parte del circuito en el que tengamos los 180 voltios primero que nada y que en los tres cátodos la señal a la señal que necesitamos para que se mantenga que es más o menos de 2.1 voltios entre dos voltios y 2.5 o algo así contra 1.5 y 2.5 esté permanentemente ahí porque si si en estas tres en estos tres cátodos vemos que cae esa señal es porque está fallando el micro junta el procesador micro jungla recuerden esto por aquí esto entra por los cátodos que están viendo aquí entran en los tres colores primarios verdad a nuestra pantalla si hay una baja tensión que de 2.5 2.4 algo así que debía tener esta pantalla aquí nos cae a 0 a punto 50 o algo así están fallando los cátodos y no está fallando pues debería mantenerse el voltaje perfecto el voltaje línea lo veríamos mejor con un osciloscopio pero lo podemos ver así también y también tenemos que darnos cuenta que los 180 voltios estén permanentemente ahí una vez que hayamos revisado eso vamos a revisar el cátodo en la grilla g2 verdad y vamos a revisar el condensador el condensador azul que es el que necesitamos para para terminar esa pequeña revisión lo primero que vamos a revisar es revisar el más b como les había dicho antes vamos a encenderlo ahí está encendido y debería tener un voltaje lineal permanente de 180 ahí está a ver como ustedes están viendo no en ningún momento cae el voltaje ni sube ni baja el próximo a revisar sería los cátodos como ustedes están viendo aquí estas estos estos numeritos que está eléctrica ve c g g y red esto es azul verde y azul verde y rojo como les había dicho antes deben de tener un voltaje específico de entrada si yo los mido ve aquí está el voltaje 1.9 este el voltaje esta es la señal mejor dicho o el voltaje que viene desde la jungla si este voltaje estuviera cayendo de 1.9 desde él normalmente está bueno siempre está en 2.1 2.4 dependiendo el televisor 2.5 lo mínimo que este ve este voltaje debería estar es en 1.1 1.1 o 1.0 ahí está permanente quiere decir que la señal está llegando permanente este televisor voy a tocar el otro también tiene el voltaje permanente como ustedes están viendo miren no cae y por último el azul ve como ustedes están viendo el voltaje no cae como ya les expliqué antes si este voltaje llegar a caer es un es una señal de que el voltaje está está frustrando mucho y que es la jungla esta es mi manera de yo descubrir que es la jungla que no es la jungla sin el osciloscopio si tuviera un osciloscopio nos estuviera dando una señal allí y vieranos que la señal se corta y en el momento que se corta sabríamos que es la señal que se está yendo el televisor pero en este caso no aprendan este truco por favor que es importante a todos nuestros compañeros y nuestros amigos la señal de vídeo en una señal compuesta de vídeo que entra a los cátodos verdad al colector de cada de cada transistor en este caso éste no trae transistores y no trae este integrado y a cada integrado entra una señal fija un voltaje fijo entiende esa en esas en ese voltaje viene la señal de vídeo les y les corroboró que si tuvieran un oxidoscopio pues ya lo sabríamos mejor pues ahora vamos a la segunda a la tercera fase de esta revisión que vendría siendo el condensador que vendría siendo este que va a la grillaje 2 ve cómo lo vamos a revisar lo vamos a sacar y lo vamos a probar y aquí desarmamos él tumbamos el condensador nos dice que tiene cuatro mil 700 pico faradio que vendría siendo como 4.5 nanofaradio vamos a revisarlo a ver ya está 4.5 nanofaradio quiere decir que este condensador está perfecto que no es el condensador que está dañado sino que hay algo más allí que está malo vamos a colocarlo y seguimos con la revisión ya revisamos el condensador que lo acabamos de poner también revisé este fuera de cámara y este y no se ve la falla aquí nos queda esto que está aquí que es el screen verdad de la grilla g2 y nos queda revisar este integrado que también está lavativa que ya también activa el circuito akb que es el tda 6107 vamos a revisar primero la grilla dándole poco brillo a ver qué pasa vamos a colocar esto por aquí como la tierra y vamos a a ponerle la grilla vamos a revisar directamente el screen que digo estoy controlando el screen verdad para que sea el más bajo a ver si es la falla pero como ustedes ven la falla no para nada si bajo el screen pues no hace nada si lo subo a su nivel normal vean que ella sigue falla ahí quedó fija vamos a tratar de buscar la manera que se nos quedara aquí estuve controlando el control de screen y como ustedes pueden ver al fin dimos con la falla pero ella vuelve a caer al cabo de un rato se vuelve a caer porque porque la pantalla puede estar agotada y el circuito akb está bloqueando la pantalla quiero decirles que el circuito akb también lo podemos desbloquear con el control remoto tocamos menú 182 y buscamos akb y los desbloqueamos lo ponemos de 0 a 1 o de 1 a 0 según como esté y desbloquea y bloque de eliminamos el circuito akb pero hasta ahora hemos revisado varios parámetros revisamos el voltaje del screen lo bajamos lo subimos a ver si esta era la falla nos dimos cuenta que no revisamos la señal que viene de la jungla aquí en este conector verdad revisamos la señal que viene de la jungla y no variaba quiere decir que la señal estaba llegando bien por eso el vídeo no se no estaba en ahora la falla de vídeo en esta zona también revisé el condensador azul que viene de la grilla g2 que es responsable de muchas veces de esta falla tampoco aquí hay unos diodos lo vamos a revisar a ver si son estos diodos y por último vamos a cambiar este circuito si no es nada de esto funciona ya sabemos que es la pantalla primero vamos a revisar vamos a salir de duda con estos con estos con este snorkel vamos a terminar revisar la pieza y cambiamos el nuestro amigo el integrado que el integrado de vídeo vamos a revisar los diodos este está bueno este está bueno también están buenos vamos a revisar los diodos internos los rectificadores que usted ven aquí y aparentemente están buenos también marcan bien y lo único que me queda ahora revisar el integrado cambiar este integrado por otro integrado a ver si la falla mejora pues ya vamos al cambio volteamos y no disponemos a sacarlo bueno amigos este vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho para resolver esta falla que todavía no la hemos podido resolver en la falla de pantalla intermitente o imagen intermitente en el televisor samsung ya esté como ya les digo como ya hicimos antes revisamos el snorkel verdad aquí y en el snorkel cambiamos este condensador el del alto voltaje cambiamos este también lo cambié revisamos todos los diodos también cambiamos el circuito TDA este que está aquí el circuito TDA6107 lo cambié y la falla persiste incluso revisamos el screen y tampoco era el screen también cambié este condensador que ustedes ven aquí que es el condensador C420 de 471 pico faradio por 630 voltios que también fallan y producen esta falla y tampoco era la falla también revisé por debajo resolver todos los cables de la jungla todos los cables de la jungla los revisamos todos los cables todas las soldaduras de la jungla las refoldé para ver si había una falla y tampoco funcionó ¿verdad? nada de eso funcionó pero no tenemos el control remoto para poder anular el circuito AKB que es el que se encarga de apagar la pantalla cuando la pantalla está dañada ¿qué vamos a hacer? nos queda solamente otra técnica por hacer y creo que esta va a ser la efectiva ¿qué pasa cuando usted ha hecho ya todas las técnicas antes dichas y vistas hasta por internet? porque hay mucha gente que se sienta a buscar toda esta falla y no consiguen reparar los televisores bueno ya yo hice todas las que las que podía pues las que se veían fáciles las que yo sabía y no logré repararlo también quiero decirles que también cambié la pantalla cambié la pantalla revisando como ustedes les voy a enseñar aquí este televisor que tengo aquí abajo tiene la misma pantalla se la cambié y tampoco me sirvió pero entre vuelta y vuelta recordé algo que le había hecho a un televisor antes hace muchos años cuando reparé un televisor Samsung y no recordaba que el filamento de este televisor gracias a Dios yo tengo todo guardado mi base de datos que también la voy a dejar aquí en en un link para que ustedes la descarguen yo voy anotando todas las fallas que reparo las voy guardando y hace años recuerdo que reparé una falla igual a esta y me puse a buscar y recordé de que en esa ocasión yo lo que hice fue aumentar después de tanto buscar aumentar el filamento ¿verdad? aquí no se ve lo que hice fue aumentar la corriente del filamento del filamento de la pantalla al aumentar la corriente del filamento de la pantalla el cátodo ya no no trabaja mal pues la pantalla el filamento de la pantalla este mantiene el cátodo estable ¿verdad? y el bajo voltaje que el cátodo el cátodo recibe el que el cátodo emite no lo detecta el circuito AKB que está en la jungla entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a agarrar voy a cortar el cable el cable que va para el filamento espero que lo veamos bien aquí el cable que va para el filamento es este aquí vamos a ver si lo podemos poner mejor el cable que va para el filamento viene siendo este que está aquí uno de estos yo lo voy a cortar y voy a hacer en la bobina voy a hacerle una pequeña bobina con el mismo cable para que para que la corriente del filamento aumente y resolvamos esta falla vamos a ver vamos a ver si si la podemos resolver de esa manera voy a picar el cable del filamento ¿verdad? este cable del filamento voy a picarlo y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? este es el cable que va para el filamento de la pantalla como ya habíamos hablado ¿verdad? este es el filamento de la pantalla entra por aquí voy a ponérselo para que ustedes lo vean mejor pasa que uno filmando solo se huele una galleta este cable del filamento yo lo partí él entra por aquí por el tercero 1, 2, 3 pasa por esta resistencia de punto 0 punto 2 y entra el filamento ¿qué voy a hacer? el mismo cablecito lo piqué que va el filamento y voy a hacer una bobina a través del flyback vean lo que voy a hacer voy a hacer una pequeña bobina pequeñita creo que ustedes la pueden estar viendo les repito estoy trabajando solo mi nieto está de farra como quien dice por ahí y estoy haciendo esta pequeña bobina eso es todo tienen que darle una sola vuelta ¿por qué una sola vuelta? porque si usted le dan mucha vuelta a esta bobina va a mandar mucha corriente al filamento y va a quemar el filamento y después la van a poner pues no va a prender la pantalla ¿y? ¿qué hacemos? a través del filamento miren a través del filamento ponemos vamos a pegar otra vez el cable pelamos ¿verdad? vamos a pegar el cablecito otra vez es donde lo despegué y y lo pegamos otra vez como estaba pero le dimos una vuelta a través del flyback del núcleo de ferrita le dimos una vuelta y listo ¿ves? ¿qué hicimos? recapitulo solamente le dimos ¿ves? picamos le dimos una sola vuelta y ahora vamos a probar a ver cómo quedó ok ya hicimos esta pequeña bobinita y ahora vamos a encender el televisor a ver si aumentando el voltaje del filamento funciona ahí está el filamento prendió como ven ustedes ahí prendió el filamento y prendió un poquito más que como estaba antes antes estaba muy bajito y ahora como ustedes están viendo el filamento está ¿ves? más encendido ahora vemos el resultado y ahí está ¿ves? a través del espejo del taller podemos ver que funciona perfectamente y no se va la imagen ¿ves? a través de los dos pequeños espejos que tengo para para ver y me doy cuenta que miren por nada se va la imagen o sea que esta es una falla que se resuelve de varias maneras todas las maneras que le indiqué antes eliminando el circuito AKB con el control remoto y también aumentando el filamento de la pantalla vamos a armarlo y lo vemos mejor bueno aquí ya tenemos el televisor armado y ahora vamos a probar a ver cómo quedó nuestro televisor lo encendemos y esperamos que salga la imagen y aquí está ¿ves? como ustedes pueden ver el televisor quedó perfecto la imagen no se va y está totalmente estable bueno amigos esto era solamente una falla que la resolvimos a la final después de tanta vuelta subiendo el voltaje del filamento pero les recuerdo que no deben de subirlo mucho porque si no queman el filamento solamente una sola hebra le van a dar de vuelta a la ferrita en el flyback una sola vuelta una sola bobina de una sola vueltita y hasta aquí bueno amigos el video de hoy espero que les haya gustado espero que de verdad hayan aprendido algo estas técnicas de reparación que todas son válidas todas las que hicimos todas estas pruebas son válidas para resolver esta falla no me queda más de despedirme de ustedes a la vez les pido que si les gustó el video que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal que accionen la campanita para nuevas notificaciones y que compartan este video con los fines de que otras personas pueden aprender de este video y de estas fallas que a veces nos vuelven locos a nosotros los técnicos no será más nada por el momento gracias una vez más por estar con nosotros y se despide de ustedes Peter familia genial y y y y y y y Gracias por ver el video